Pero bueno, son momentos Son momentos en que uno puede Desarrollar nuevas habilidades Como ser youtuber Yo me considero Un creador de contenido Que se le dice así Y queda más cheto, queda más lindo Decirle creador de contenido Que Youtube O también puedes decirle Un tipo con mucho tiempo, un poco de conocimientos Y al pedo Hablando de cualquier cosa Armando contenido ¿Tú crees que hay mucho contenido al pedo en Youtube? ¿También cosas que no sirven Pero absolutamente para nada? Pero es como todo O sea Yo Es como la tele Cuando los viejos dicen Ah, la tele es una mierda Es una porquería Y están viendo la tele Están viendo noticieros Yo creo que hay que saber buscar Tenés ahí un History Channel Tampoco me quiero hacer acá Que mira el que mira History Channel todo el día Pero Hay cosas muy piolas para buscar Y en Youtube también Si vos Vas buscando lo que querés Podés encontrar grandes cosas Como por ejemplo Mi canal de Youtube Te felicito ¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo Que alguna vez Vos me decías Para mí la edición No entiendo nada La computadora que tengo Es una Windows 95 O una 21.2 Y cada vez que doy un corte Se me corta la luz Entonces ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Cómo así Evolucionó Sergio De actor A Youtuber? No Para empezar Sigo igual Yo No sé editar No me gusta editar Me da paja Editar Odio Editar Pero Quedó Quedó Como Esa magia ¿Viste? Mi canal de Youtube Tiene esa magia De que Bizarra Entonces Ahí Con eso Voy choreando ¿No? Como decimos acá Como decimos acá En Argentina Estoy choreando Con que Es un estilo Bizarro Y sí Porque no No me sale Hacer otra cosa Estoy mejorando Un poquito De a poquito Pero no es algo Que me importe Mucho Porque Como bien dijiste Yo me considero actor Yo soy actor Y lo que hago En Youtube Es otra cosa Es más Parece algo periodístico Pero nada que ver Lo que no me gusta Es editar Pero De lo que hablo Me encanta O sea Para la gente Que nos está viendo Desde todo el continente Y el globo Iberoamericano Les comento Que bueno Mi canal de Youtube Ahora que me acuerdo Cómo nos cagamos de risa Ya te reí Ya quiero que vuelvas A cagarnos de risa Bueno Volveré Lo que yo hago Lo que yo hago En Youtube Es Es un canal De temática retro ¿No? O sea Series Películas Y sobre todo Personajes Personajes retro Que fue Que fue de la vida De Que bueno Acá en Argentina Tenemos una hermosa Fauna De De personajes Tenemos el Macaulay Culkin Argentino Tenemos de todos ¿No? Bueno Luchadores De catch Gente Que ha hecho Películas Que son de culto Y que la gente De las altas esferas Del cine De culto O mejor dicho Del cine Culturoso De mierda Y si Pero son placeres Cultosos Que uno se da Y que dice Bueno Yo puedo ver A conciencia Sabiendo De que es una Película bizarra Y mala Pero de tan mala Que es Termina siendo buena Y así es Como Yo adoro Esas películas Como Bañeros Exterminators Y toda Esa fauna ¿Tú crees Que la pasión Nuestra pasión Por el cine Tiene mucho que ver Con eso Que vimos Muy bizarro O sea Porque es como Que Algo hay ahí ¿No? Cuéntame más De esa pasión Por lo bizarro Pero Totalmente No me cabe Ninguna duda Porque veo Gente que Me gusta Profesionales Que me gustan Que hablo con ellos Y si Esas películas Que te mencioné Las vemos todos Y gracias a que hoy Se blanqueó eso Desde los medios Desde De las redes De tantos memes Que hay Ya no te podés Hacer el boludo ¿Viste? Dicen No, yo no vi Rambo No vi Halloween No vi Freddy No O sea De hecho La pasión Nace En la niñez Entonces vos De chico No ves A los siete años No sé La lista De Schilder O El padrino ¿No? Empezás viendo No sé yo He-Man Terminator Depredador Todas esas cosas Son las que te van Acercando al cine Y después Con el tiempo Obviamente Decís Ah bueno Mirá que Ya le saqué La ficha a Hollywood Ya sé cómo es el guión Ya sé que En cinco minutos Me van a mostrar algo Que Después va a cambiar Que va a tener un punto de giro Que qué sé yo Que qué sé cuánto Pero lo aprendés ahí De chico Y después sí Viste Te vas puliendo un poquito más Lo que no quita Que Esto es como cuando haces dieta ¿No? Que tenés un permitido Y ese día comes harina Comes de todo Y bueno O sea Mirá Te voy a contar Una anécdota Pequeña Breve Con los chicos Del Cluster Del Cluster Audiovisual De la provincia de Buenos Aires Que bueno Que creo que nos conocimos Ahí en una producción Tal cual Tal cual Independiente Estaba haciendo luces Porque Estábamos Estaba de eléctrico Ayudante eléctrico Que conocí Bueno Nos tocó hacer Una película En San Clemente Era una película Un drama Un drama serio Un drama de De una temática LGTBI Y me acuerdo Que Teníamos la suerte De que el productor Era dueño De un hotel De un hotel Tres estrellas Cuatro estrellas Sí Estaba buenísimo Y bueno Y después de haber Teníamos un chiste interno Que después Lo hicimos O sea Era interno Para el equipo De foto Pero después Se hizo Para todo el equipo Que de tanto Escuchar Diálogos profundos Y ver escenas fuertes A la noche Teníamos tele Teníamos cable Y nos clavamos Una película Me acuerdo Que el primer día Fue Depredador Y en el grupo De Whatsapp Decíamos Che Están dando Depredador Pero en la técnica Es así Vos que has estado En la técnica Sabés que Podés estar haciendo La película Más Super Mega Archicultural Y bueno Lo otro también Es cultura Cultura pop Y todos los técnicos Era Que se yo De Punisher De Depredador Hablando de eso ¿Tú por qué crees Que todos los eléctricos Son metaleros? ¿Por qué todos los eléctricos Son gordos Pelucones Metaleros? Todos los eléctricos El iluminador Es gordo Que se le ve el culo Barbón Pelucón Y de negro ¿Por qué La gente de foto ¿Por qué? Porque hay Una matriz Viste Que salen de ahí Todos Y se reproducen ¿Vos sabés que Es muy interesante Tu pregunta Pero es tan interesante Que con esto Me voy a acabar Mi propia tumba ¿No? ¿Cuánta gente llegue? Si lo ve poca gente Mejor Tengo 11 suscriptores Tengo 11 suscriptores Bien Vamos Vamos Yo también tuve No tengo ninguna Ninguna presión De nada ¿Me entiendes? Quiero tu respuesta ¿Por qué Todos los iluminadores ¿Por qué Todos los eléctricos Son metaleros De negro? No sé ¿Por qué no sé? Si te dijera Podemos usar La teoría de Ockham La navaja de Ockham Que dice que Casi siempre La respuesta Más sencilla Es O sea La menos pensada Es la correcta Puede ser una gran casualidad Y justo Que sí Andá a cagar Que sé yo Lo que sí Lo que sí Te puedo decir Que así como Observaste esto Que todos los Los eléctricos Son metaleros También Hay otra Que la mayoría De la técnica ¿No? De producción Sobre todo Es toda gente torpe No sé si te diste cuenta Que Que por lo general Están con Con todos los papeles De acá Con unas mochilas grandes Se llevan puestos Una producción Terrible Yo se lo adjudico A que como hay gente Cheta ¿No? De un estrato Social alto Que no No han tenido Mucha Qué sé yo Mucha Falencia Faltas En su vida ¿No? Por tener la heladera llena Y todo esto Viven en una nube de pedo Entonces se llevan por delante Todo el decorado La cara Los tripos Como gente descuidada ¿No? Es eso decir Che Lo llamaste Porque viste Capaz que el actor Está ahí Te dejé un mensaje Pero llamalo Hijo de puta ¿Qué le dejé un mensaje? ¿No? O sea Y bueno Los de audio Los de audio Son todos autistas ¿Verdad? Che Nos van a terminar Odiando ¿Viste? Porque estamos Hablando Mierda ahí De nuestros Colegas Amigo ¿Tú sabes ¿Tú sabes qué odio De la comedia Que se ha puesto de moda? Todos hablan De sus cosas Somos perdedores Me dejó mi mujer Mi vida es una cagada Soy tartamudo Soy feminista ¿Me entiendes? La comedia Se ha vuelto El club de los ridículos El club de los perderones El club de los idiotas Brother La comedia Es hacer mierda al otro Y que el otro se ría Hasta la comedia Se ha vuelto maricona Entonces Si vos vas a hacer Reír de la gente Yo soy metalero Y yo soy fotógrafo ¿Me entiendes? Y todos los directores De fotografía ¿Por qué usan Sombrero y pelo largo? ¿Me entiendes? Sombrero y pelo largo Acá también Los directores De publicidad Chalina ¿Qué onda? ¿O no? Dime que no La verdad que no No tengo No tengo ni idea Igual con respecto A lo que decías De la comedia Ahí Ahí me siento un poco Porque La comedia Decide reírse De uno Si yo subo Al escenario Y te muestro Que soy un ganador ¿Qué sentido tiene? ¿No? Ayer me Eché Diez mina Y me eché Cuatro pol Eso Eso me daría Mucha risa Si tú lo dijeras No te creería Yo Porque Yo puedo decir Cualquier cosa Y hacer reír a la gente Porque Claro Era Con un talento Ah cualquiera ¿Viste? Claro Era re humilde No Pero escúchame Habría que definir El humor A ver Define el humor Entonces Sergio Sarrio En este momento Va a definir el humor Definir el humor En una charla De Zoom Y así sea Google Meet O Sería risible Sería risible No El humor Lo único que te puedo decir Del humor Es que es subjetivo Una persona cayéndose ¿Por qué te da risa? Y yo Y nos reímos todos Sí Pero se ríe un chino Un francés Un Un extraterrestre Cuando los extraterrestres Lleguen al planeta Y bajen Y el primero que baje Se caiga Todos se van a reír Los extraterrestres se van a reír Seguro Seguro Salvo que en ese planeta Sea un delito Y bueno Nada No Lo único que te digo Es que el humor Es subjetivo Cada uno se ríe Un poco Es una mierda ¿No? Porque para mí El humor Al igual que el arte Por ejemplo Yo te muestro O te hago escuchar Esto es lo que no les gusta Es escuchar a muchos ¿No? Pero si yo te hago escuchar Un tema Vos no sabés Quién lo canta Quién lo toca La pregunta es sencilla Y la respuesta también ¿Te gusta el tema? ¿Te gusta esta canción? Vos me decís Sí O no Punto Y después Si ese tema Te digo Bueno mirá Pertenece a Michael Jackson Que está acusado De De pedofilia Y todo eso Bueno No sé si te tiene que gustar O no Por lo que hace el chabón Ese también es un lío Mirá vos Dónde me estás haciendo Que me meta Para mí hay que saber Separar La persona Del artista Acá en Argentina Pasó Y le pegó en la cara Del feminismo Por ejemplo Cuando murió Maradona Cuando muere Maradona Los que se dicen Aliados Ahora no importaba Si el chabón Había abandonado A sus hijos Si le había pegado A la mujer No era Maradona Ya está Ganó El mundial Ganó esto Listo No importa Y había un montón De mujeres Que también Salían a bancarlo Y un montón Del colectivo Feminista Diciendo que No le importaba Lo que Maradona Había hecho con su vida Sino Lo que él hizo Adentro de la cancha Entonces Siempre hay un doble discurso Por eso te decía Que para mí El arte es arte Y punto ¿Se entiende? O sea Si un chiste Causa gracia Tiene que causar gracia Por el chiste No por quien lo dice Por ejemplo Si cuento un chiste De gallego Y el chiste Está bien contado Ya está Si causó gracia Causó gracia Porque es un chiste Depende de quien lo cuente Pero no creo Que tenga que ser La persona De Galicia Para que esté Autorizado A contar Un chiste de gallego Y así con todo No creo que tengas Que ser Mujer Para contar Un chiste de gallego Ah Ah Pero 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 No creo que tengas Que ser Por ejemplo Judío Para contar Un chiste de judío Si el chiste Es gracioso Ya está Nos reímos todos Si no es gracioso Te matan Obvio Para mí El chiste Al igual que El arte No tiene que tener Bandera Ni color Ni político Es arte Es un chiste Y punto Después Podemos Bueno Criticar O Que se yo No se si señala Pero escúchame A ver A ver Pero ya Está bien Está bien Pero para que sirve La comedia En la sociedad La comedia Para que sirve Para que De que O sea Que onda Para mí Para mí Eso es un paradigma Que están queriendo Bajar línea De que La comedia Tiene que servir Para algo La comedia Tiene que servir Para reír Y si Vamos a empezar Por ahí Vamos a empezar Por ahí Ahora Que el humor Es un arma De denuncia Eso es otra cosa Vos podés Hacer Un Uso De Una crítica Como lo hace Capusotto Con Mickey Y vainilla Está excelente Excelentemente planteado Y ahí estás usando Humor Para hacer una denuncia Y me parece perfecto La otra vuelta Acá en Argentina Volvieron a dar Están dando Los tres chiflados Y había un capítulo Que me había olvidado Pero me pareció Una crítica terrible Y me pareció Una genialidad Estaban parodiando A Hitler Y que Mou Mou era Hitler Mou le pide El informe De las tropas Y Kuni le dice Bueno Hemos bombardeado Escuelas Hospitales Y jardín de niños Todos los objetivos Más peligrosos Ya se han cumplido Ya fueron Y me pareció Una crítica Social En la época En que se hizo Ese sketch Ese chiste Me pareció brillante Si Hasta ahora mismo Lo sería Solamente tenía Que cambiar Los actores Los problemas sociales Siempre van a existir Entonces Te cuento Por ejemplo Algo sobre Saddam Hussein Saddam Hussein Tenía cinco Dobles Porque tenía miedo Que lo maten Pero A la vez Que tenía miedo Que lo maten Él dejaba Que lo bardeen Mucho en la televisión Los sábados A la noche A Hussein Lo molestaban Sobre todo Por sus corbatas Que usaba corbatas Más grandes Y él dejaba Que la gente Se burle de él Porque decía Que eso hacía Que lo odien menos Que ya no era Un símbolo de poder Bueno Hussein ¿Qué te parece eso? A ese punto Se puede usar el humor Del sábado A la noche O sea El sábado a la noche Ya sabes Que vas a Ponerle algo A la sociedad Y eso Ahora vas a reaccionar Bueno En ese caso Es una táctica De un hijo de puta Igual estamos hablando De Saddam Hussein Que después De todos modos Lo agarraron Claro Es un arma Y cada uno La usa Para Bueno En este caso El chabón La usó Para su conveniencia Pero Ya siendo dictador Este Acá la usó Fujimori Fujimori La usó acá También Fujimori También la usó acá Todos los sábados Este Él tenía un personaje Que lo hacía Un imitador Y hacía chistes De homosexuales Hacía ser gracioso Y el tipo Pues así Terrible No es el peor dictador De la historia O sea El poder del humor Es ese Mi querido Sergio ¿Qué te parece eso? Es Socavante también Si lo que pensamos De Capuzotto También ha hecho Una Una fuerte Un fuerte golpe A la sociedad O sea No son palabras menores El humor Abrió 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 muchas Abrió muchas Cabezas Pero al mismo tiempo Cerró muchas También Porque Yo me acuerdo De que Hay gente Que no termina De entender Y con esa pobreza Cultural No se puede Hacer Mucho Porque hay gente Que mira Por ejemplo El sketch De Mickey Vainilla Y te dice Tiene razón Tiene razón Esto negro De mierda Hay que mandarlo Y boludo Es un humor Crítica O sea Chabón Se está Se está burlando Se está De la gente Que es así De la gente Que discrimina De la gente Clasista Pero hay mucha gente Como decimos Acá en Argentina Doña Rosa De don Tito Que está ahí La vieja Barriendo Con el batón Y los ruleros No, sí Tiene razón Esto negro De mierda Y no entendieron Carajo No, todo lo contrario O sea Te está burlando A vos Vieja chota ¿Tú crees Que en ese sentido Del humor Hablemos un poco Del humor Hay gente Que hace humor Y se queda Haciendo humor Por mucho tiempo O sea El recambio En la mente Del humor De la sociedad Demora demasiado ¿Te parece? Porque por ejemplo Acá tuvimos en los 80 Un programa Que duró 25 años Ahora tenemos unos locos Que están hace 20 años En lo mismo ¿Me entiendes? Y es el mismo humor O sea El humor Digamos De televisión Así Ese personaje de televisión Es humorístico Tiene Una vida muy larga ¿No? Te das cuenta de eso Como que La sociedad Lo vuelve a pedir O sea Y terminan Suicidándose Odiando su trabajo O sea El payaso Sí El payaso Digamos ¿No? O por ejemplo No sé ¿Qué te puedo decir? En México Tienen a Chabelo ¿No? Que tiene hace 60 años Un programa de niños Que es humorístico O sea Milta Legrán ¿No? O sea Que es un programa humorístico Milta Legrán O sea No me digas que es político No Cuando la gente come No puede hablar en serio O sea ¿No me entiendes? Ahí te iba a decir Nada bueno Estamos hablando de humor ¿Viste? ¿Qué sé yo? Para mí Ese factor Que mencionás Corresponde A otra cosa Corresponde No solo al humor Sino A cualquier Personaje Que está hace mucho tiempo Instalado Por el poder mediático Que tiene Y no lo sacás más Pero no Pero no solo al humorista El que sea Bueno Vos justamente Nombraste Milta Legrán Es una figura icónica De acá De Argentina Que hasta el más rebelde Te ha dicho algo de ella Después se sentó en su mesa ¿Entendés? O sea Que Ahí Qué sé yo Bueno Acá ahora tenemos a Tinelli ¿No? Que está hace mucho tiempo Y dicho sea de paso La otra Los viernes Volvió a hacer humor Y lo vi Y Ahí hubo un No sé cómo Poder explicarte Hay algo que estábamos hablando hoy Que cuando arrancamos Esto Decíamos de De lo que fue la influencia De cuando éramos chicos Y cuando mirábamos algo Y me pasó De volver a ver A estos cómicos Haciendo humor Y no bailando Porque Hace como 10 años Que es bailando Bailando por un sueño Bailando por un sueño Y después de 10 años Volver a ver Sketch Fue el humor que hacían antes Y me quedé Y no te voy a mentir Que fue como un golpe A la nostalgia ¿Viste? De decir Oh mirá Te acordás cuando hacían esto Cuando hacían lo otro Claro Porque Corresponde A esa edad Donde uno Fue feliz Porque era chico Y por más que Qué sé yo Tu papá y tu mamá Se estén cagando a ti Lo voy a cuchillando Vos sos chico Y tenés lo lúdico A flor de piel Y decís Ah mi mamá Se están tirando con cuchillas ¿No? Pero Y bueno Nada No te voy a mentir Lo vi Me cagué de risa Y nada Ojalá que Y vuelva con el humor ¿Tú crees que el YouTube? O sea Yo tengo un sobrino Que tiene 15 años Y él no ve televisión Le chupa un huevo De la televisión Le chupa un huevo De el cable Porque son 20 cosas Que tienes que esperar Para ver lo que quieres Y yo no quiero esperar Para ver lo que quiero Entonces él ya es Red Y es YouTube Y yo le he enseñado Cosas de música Que es lo que Por ahí va él bastante Entonces yo La verdad que lo apoyaba bastante Y me doy cuenta Como tienen todas las herramientas A la mano Pueden editar con el celular Este O sea Están en otra onda Obviamente yo tengo 40 años Le llevo muchos años ¿No? Lo que te quería preguntar es ¿Tú crees que El YouTube O los YouTubers Ya son Otra O no tiene nada que ver Ni con el cine Ni con la televisión Ni con la radio Ni con el teatro Nada Son gente que viene Su cuadradito Y hace lo que quiere Y alrededor no hay nada ¿Cómo lo ves tú Esta nueva generación? Bueno Mirá Esto se lo digo A mis alumnos Porque doy Clases de actuación De actuación Frente a cámara Y yo no tengo Prejuicios Con esta Oleada De nuevos creadores De nuevos artistas Porque O sea El medio Como siempre El medio tradicional Los bautizó Con el nombre YouTubers Pero hay muchos Que se han formado Que son actores Que son cantantes Y utilizaron La plataforma Para poder Explotar Ahí Y para poder Hacer todo aquello Que El mainstream Que Que el comercio Les negó Entonces Si bien es cierto Que Por ahí No Coincido Con alguna Línea de pensamiento Pero con Otra Sí Recuerdo El YouTuber Que fue el primero Que Hacía acá En Latinoamérica En pegarla En pegarla mucho Germán Germán Garmendia De Hola Soy Germán Él contaba Cómo fue su vida Antes de YouTube Él audicionó En un par de casting No me acuerdo Qué otra cosa Había hecho Pero bueno El tema del casting Puntualmente Y sobre todo Para los actores Es algo muy estresante Que puede ser muy frustrante Porque vos Por Por eso De minuto O por esos dos minutos Te podés ir a tu casa Muy mal Viste Porque alguien te dijo Que no Que no servís O que no Que sí Y Después te llamo Y vos sabés Adentro Que Que sos bueno O que tenés talento Pero que El ambiente O mejor dicho El entorno Donde te presentaste No fue el más apto Entonces Esta revolución De YouTube De estas plataformas Que hacen que Bueno Se llama YouTube O sea Vos Viste tú Agarra como vos Que vos Hagas Y ahí ya no hay intermediario Te elige la gente Y ahí ya no le podés Echar la culpa A unos empresarios Por el casting O sea No Sos vos Depende de tu talento Entonces Tenés de todo Al igual que en la tele Tenés el artista Que es artista Y que canta Que baila O que tiene algo Interesante Para decir Y ese va a perdurar En el tiempo Después tenés Las modelitos O el modelito Que se le va Los abdominales Se le cae el pelo Se le cae el ambiente Y ya está ¿No? Así que no En ese sentido Bueno Yo le digo a mis alumnos Ustedes Quieren ser YouTubers Quieren ser Influencers Pero fórmense Acá por ejemplo Los YouTubers Argentinos Como más conocidos Son Mica Mica Suárez Quepcho Y no es casualidad Que han estudiado Teatro Que han estudiado Actuación Que han estudiado Canto Entonces En resumidas cuentas Para mí Utilizaron Una plataforma Tecnológica Para Mostrar su arte Después Bueno Que la gente Le diga YouTuber Vago Pelotudo Eso ya es otra cosa Claro No, no Sí, sí Te entiendo Y yo también Comparto Comparto también Tu opinión Cuéntame De esta preparación Del actor Un poco Desde el lado del actor Cómo se prepara Para un casting ¿No? Bueno El casting Es muy Muy azaroso ¿No? Y Yo trato de prepararlos A ellos Psicológicamente A manejar la ansiedad A manejar los nervios Vos fijate Lo curioso De un casting Más si vos Hiciste un casting Que cuando te vas Del casting Recién ahí Te relajas Recién ahí Decís Ah, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y Lo que yo Les trato De demostrar Es cómo Está concebido Un guión Para que ellos Se den cuenta Que Lo que la mayoría De los directores Buscan A la hora De hacer un casting Es el clímax De la película Lo importante De la película Lo que te quieren Mostrar Entonces Si uno Sin saber La historia Porque cuando vas Al casting Sabés poco y nada Prácticamente Somos como Paleontólogos Un huesito Chiquito Y sobre eso Tenés que armar El dinosaurio Entonces Con muy pocas herramientas Eso es lo que Les quiero Que entiendan Que no tenés por qué Saber toda la historia Entonces Da lo mejor Con Las herramientas Que te tiraron Con ese huesito Bueno Con eso Hacé todo ¿Por qué? Porque si en un casting Vos le pegaste No sé Un 7 Un 8 O un 9 A lo que ellos Están buscando Que ellos Sí saben Y ojo Ellos saben Que vos no sabés De la historia Entonces Si con nada Lográs acercarte A lo que ellos Están buscando Quedate tranquilo Que ellos saben Que si te van a dar El guión Y te cuentan La historia Y vos vas a saber Mejor De dónde venís Y hacia dónde vas Bueno Obvio Ahí vas a hacerlo Mucho mejor Pero la primera instancia Obvio Es un cuarto oscuro Entrás ahí No sabés nada Entonces Es Relajarte Y prepararte Con eso Un poquito Que te dieron Y dime ¿Y la actuación Frente a cámaras Qué diferente Tiene de la actuación No sé En teatro O en la calle Qué cosas Hay que tener En la cabeza Qué distingue A un actor Frente a cámaras A un actor Simplemente A un actor De teatro Bueno Son distintas narrativas Son distintas técnicas Lo importante Es que Adelante Tenés una cámara Entonces Eso Tenés que Saberlo desde ya Bueno Yo explico Cuáles son las diferencias Entre el teatro Y el cine Que por una cuestión Audiovisual Se actúa diferente Por ejemplo Sabemos que en el teatro Hay que elevar la voz Hay que impostar la voz Colocar la voz Para que ésta se escuche Desde el primer espectador Hasta el último Y lo mismo Pasa con los gestos Tienen que ser grandes Para que te vea Del primer espectador Hasta el último Ahora Cuando tenés Una cámara Que vos sabés Que eso se puede ver En cine Sobre todo Hablando del audiovisual En cine Si vos contás Con un primerísimo Primer plano No hace falta Que Que hagas gestos Exagerados Para que te vea Porque no No hay eso Y lo mismo Pasa con la voz Vos vas a estar Microfoneado Con un micrófono Corbatero Y con una caña Si en el mejor De los casos Pero bueno Entonces no hace falta Elevar la voz Al contrario Muchas veces Hay que probar sonido Si es una escena fuerte Porque puede saturar Bueno No es necesario Impostar la voz O colocar la voz En mayor o menor medida Es similar A O al menos Lo que yo trato De dar Que es El audiovisual En cuanto a la actuación Es lo más parecido A la cotidianeidad Vos y yo Estamos hablando ahora Y yo no necesito Gritarte ¡Ah, Alfredo! Escuchame Mirate ¿Entendés? A lo que voy Entonces trato De que La actuación Frente a cámara Sea lo más fluido Lo más creíble posible Esto O sea Menos es más Economía de movimientos Eso Eso Es importante Que a la gente Le quede claro esto Que en uno No nace director De audiovisual No hay escuela De dirección Como no hay Escuela de capitán De fútbol No hay escuela De dirección No hay escuela De realización De repente Pero uno En la cancha Se va haciendo Porque es un movimiento De gente ¿No? O sea El director Tiene que saber Llevarse bien Con todos sus jefes De área Tiene que mover El proyecto Y en esta relación También están los actores Entonces cuando uno filma Por ejemplo Está el de sonido Está el de la cámara Está el de arte Está el director La relación Que uno tiene que tener Con los técnicos También Tiene una forma De ser para el actor ¿Verdad? Cuéntame un poco De tu experiencia En rodaje O sea Cómo Comunicarte con el director De fotografía Porque también Tienes que caerle bien A los que trabajan contigo O sea Como parte De los que trabajan En el grupo Tienes que ayudarlo También al de audio Si se cayó el micro Decirle Si se cayó ¿Me entiendes? Esas relaciones También hacen Que seas actor ¿Verdad? De audiovisual Cuéntame de esto Que tiene que ver más Con poder Ir día a día En el audiovisual ¿No? O sea Poder formar un grupo Ser parte de un grupo ¿Tú qué opinas De esto? Cuéntame Bueno Primero Hacer No sé si Lo que quisiste decir Es que Porque escuelas De dirección De cine Tenés O sea Tenés una escuela Para formarte Como director De cine Lo que no te enseñan Es A Claro Ojo Acá Hay escuelas Muy buenas Por ejemplo La ENERC Y demás Pero Entiendo lo que vas Nadie te enseña A hacer Esto que dijiste vos Líder de un grupo Líder de un grupo De que la gente Puede hacer una película Aunque no le pagues Un mango Claro Bueno Eso es otra cosa Sí Acá hay un director De cine Muy Muy piola Que a mí me apasiona mucho Que es Pablo Párez Pablo Párez Hace cine De género De ciencia ficción No sé si sigue estando En Netflix La Emonium Que es una De las obras Más grandes Que yo vi Y en una vuelta Hizo un podcast Creo que era un podcast Preguntándole a varios colegas Que era ser un director De cine Y Fabián Forte Que es un director Un realizador También muy De la misma corriente Que Pablo Párez Le tiró Como un No sé si No decirlo un tip Sino que Decía a su parecer Que Tenía que ser Como un psicólogo Que nadie te prepara Para eso Porque vos tenés Que manejar Un grupo humano Donde no todos Son iguales Entonces vos tenés Por un lado La sensibilidad Del actor Pero no solo El actor es sensible No se nos olvidemos Que vos también Tenés la técnica Y Yo Por eso soy crítico Con el gremio Doctoral ¿Viste? Yo no me la creo Es sensible Porque después La mayoría Son bastante Soretes ¿Viste? Bastante O sea Son sensible Para interpretar Un papel O para llorar Pero tratás Al de Catering Lo tratás Para el culo El sonido Lo tratás Para el orto ¿Viste? Esos ataques De activismo Que hay Tanto de los hombres Como de las mujeres Yo la verdad que No Vean el sketch De Capuzotto Que gente del orto Son los artistas De Pepe y la boca Muy buena Muy buena Es así Es así ¿Viste? Viste que hay una parte Donde Sale Capuzotto Y hay un chabón Que tiene un cuchillo Clavado En el pecho Y te dice ¿Te gustó mi obra? Y le dice Tengo un cuchillo Clavado ¿Pero te gustó mi obra? Le dice Nah Viste El actor Es muy La mayoría ¿No? No digo todo Pero bueno Entonces a lo que voy Es que Son psicologías ¿Viste? Que es increíble Porque podés terminar Muy mal Aunque no lo parezca Y que la gente El de afuera Piense Ah Están boludeando Están jodiendo Realmente no No es así Y en un En un rodaje Independiente Y sin que haya un mango Puede pasar de todo O sea Te podés ir a las manos Real Realmente Te podés quedar trompada Porque Alguien dijo una cosa El otro no Está caldeado el ambiente Y si ahí Uno no sabe separar Olvidar O sea No estamos Jurando el cáncer Pero Realmente Se llega A ver un ambiente Muy tenso ¿No? Cuando las cosas Están mal Y pareciera que Tenés que sacar adelante Un cuerpo ¿No? Una persona Porque Puedes decir Chau ¿Cómo es que se llegó a esto? A estar discutiendo A estar peleados A estar Y bueno Pasa Pasa Yo creo que Uno entra al cine Por distintos lados Por la edición Por actor Por producción Por guión Y llegas a ser director ¿No? Porque te das cuenta Que puedes manejar Un equipo En realidad ¿No? Te hablaba de este tema Porque Cuando los directores Que es importante Que sepan Los actores Los directores Buscan a su gente Para trabajar Entonces Tú puedes ser Por ejemplo Hablaba con Con un amigo Miguel Miyashira Director de Cine Y también director De felicidad Y me decía Yo le doy trabajo A mí A veces Que no tienen trabajo Con tal que no me rompo Una luz Y que no se pelee Con nadie No hay ningún problema Y actores también Que no me causen problemas Que no me molesten Los directores Y los técnicos Buscan muchas veces Rodearse de gente Que de repente No es tan talentosa Pero que no molesta Que ayuda Que pone el hombro ¿Tú crees Que eso es así también? Y acá se ve mucho eso En el cine independiente Que donde no hay un mango Sí, se trabaja Se trata de trabajar Con amigos Pero también es cierto Que a veces Trabajar con amigos Es un dolor de huevo Preferís Puntar plata Y pagarle A alguien Que sepa Y no fumarte A tu amigo Que se va a estar ahí Haciendo la paja Que se va a estar Boludeando Porque fue de onda Fue gratis No está En tu misma Sintonía Porque vos Si querés sacar La película adelante El otro boludo Está en cualquiera Si quiere levantar A la actriz ¿No? Entonces Es todo un tema ¿A ti qué te parece El tema De cómo comportarse En rodaje En serio Cuéntame Desde el lado De actor De tu lado De actor Estar frente a cámaras Y no sé De repente Que se cubra todo Porque la luz Se malogró Porque comenzó a llover Algo pasa Y no sé A veces No se caen En una situación Complicada ¿Te ha pasado Alguna vez Algo de esto? Sí Me ha pasado De caer en manos De gente Que sabía Menos que yo ¿No? Me ha pasado De Bueno Lo que vos dijiste ¿No? Que cualquiera Agarra Una cámara Algo Y dice Bueno Soy director De cine Y lo habla Así Guau Entonces yo Guau Y mirá Aquella gente Que estudió Y que Y que se formó ¿No? Pobre gente Bueno Y hacía De la nada Soy director De cine ¿Por qué? Porque lo digo yo Bueno Está bien No Mirá Elaburado Tuve la suerte De 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 tener malos rodajes Y de aprender De esos malos rodajes ¿No? Y Y el casting No siempre Sobre todo Cuando Uno Está en el En el Under ¿No? El casting No solo Lo tiene que hacer El director Sino que lo tiene que hacer El actor ¿Te explico? Quiero ver Si yo quiero trabajar En tu película Porque Yo también Te voy a castear A vos ¿Me entiendes? Yo voy a ver Si Pero no de De vivo No por vivo Sino por haber estado En varios rodajes Y entender Y entender A ver si Este pibe Está a la altura ¿No? De la situación Porque Podés pasarla mal Podés pasarla Muy mal Por ejemplo ¿Qué sería Pasarla mal? Bueno Que te prometan comida Y que después Te la saquen ¿No? Que digan No, bueno Mirá No, no, no Veníte comido Veníte comido Porque Porque no hay plata Para los actores Si para los técnicos O si O Qué Qué sé yo Un montón de boludeces Y decís Pero che El laburo artístico Es del actor ¿No? El más Ahí Tiene el lado abajo Y entonces Encima es que Tengo que gastar Plata Tiempo de vida Que no vuelve más Si mucho se aprovecha Yo una vuelta Casi me agarro Por eso te digo Casi me agarro Las trompadas Con un director Que Yo le decía Loco Yo vengo Desde lejos Porque yo Yo vivo en San Justo Que es provincia De Buenos Aires ¿No? Y casi siempre Los rodajes Lo he hecho En capital Y a mí me queda Desde el lugar Que sea todo A una hora y media De viaje Como mínimo A veces Dos horas de viaje Y Y bueno Y La mayoría de los actores Son de capital Por lo general Somos muy pocos Los que somos Del conurbano Entonces Uno llegar temprano El otro llegar tarde Que se yo Que se cuanto También molesta Molesta saber Que el que vive En Caballito Por ejemplo Pide un viático Y yo que soy De San Justo O sea Para que la gente De Perú Se dé cuenta El que vive En Caballito Y tiene que grabar En La Boca Por ejemplo Le queda A 10 minutos Sí Y le piden Viático ¿Viste? Bueno Tirame 50 pesos 100 pesos Para el taxi ¿No? Y yo que vengo De dos horas Che, no Bueno Entonces cuando uno Pone en la mesa Estas cosas Lo que uno hace Y no hace Me he encontrado Con respuestas Bueno Pero lo haces Porque te gusta Uff Y Entonces Pero la puta Que te parió Ojalá tuvieras Un montón de gente Como yo Que lo hace Porque le gusta O sea No No me pareció Una respuesta Y la verdad Que en ese momento Decidí callarme Y directamente Colgué a ese director Nunca más hice nada Y después tuve Mi revancha ¿No? Mi venganza Por decirlo de alguna manera Sé que está mal Pero bueno Se vaya a cagar Soy un ser humano ¿Viste? No soy perfecto Cuando me volvió A llamar Lo dejé colgado Y le dije Pero me dice Cuando el chabón Me dijo ¿Por qué no va a ir? No porque Ya no me gusta más Antes me gustaba Ahora no me gusta Ahora querés que vaya Bueno Pagame un viástico Pagame esto Pagame lo otro Ya no me gusta ¿Viste? Ya me di cuenta Que con moda Hay que ser un sorete Claro ¿Viste? Entonces no Y tú crees que esto Es O sea Si te entiendo Por donde vas Y me gustaría Poner un par de cosas Más De lo que tú has dicho ¿No? Claro Los técnicos Los de audio A los de audio No los Ninguneas Ni nada Porque tienen sus equipos ¿No? Por ahí Los de las luces Y todo esto Pero el actor Viene él solo No tiene que hacer nada Tiene que leer el papel Y ponerse ahí Y aprenderse dos líneas Entonces Es un pensamiento Que viene O sea Desde un área Porque tú sabes Que son tres áreas ¿No? El área técnica Donde está Luces Cámara Audio Y ponle FX Y hasta Y luego están las cabezas Por arriba Que es dirección Producción Hasta mismo guión Hasta un poco el editor También Que es muy sorete Y por otro lado Están los actores ¿No? Claro Entonces son tres faunas Diferentes ¿No? Unos que están arriba Pero ninguna puede vivir Sin la otra Es el problema Pero claro Los directores Están pensando Buscando plata No duermen Con la productora Con todo el mundo Los técnicos Que tienen que estar Contener los equipos Y llevar las cosas Y llevar esto Entonces llegan todos Y al final Vienen los actores Y dicen Bueno Que vienen al final Y todo eso 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 pensamiento Es Obviamente Es una ignorancia ¿No? Es una falta De muchas cosas Pero lo tiene mucho La gente que es de escuela El que se formó Dando vueltas por ahí Y agarrando fierros Y entrando No tiene eso ¿No? O no te parece ¿De dónde viene Ese pensamiento Tan tonto? Mirá Como te dije hoy Yo soy muy crítico Del gremio electoral La verdad Que mis colegas A veces Dejan mucho Que desear ¿No? Y la verdad Que hay cosas Que son un folclor O que son un mito Pero que lo tenemos Bien ganado ¿No? Así como Se dice Que los argentinos No nos quieren Por los soberbios Que se yo Que se cuantos Y después Vos te encontrás Haciendo algo soberbio Y decís ¿Ves? ¿Ves que tienen razón? ¿Ves por qué Nos tratan así A los argentinos En el mundo? Y bueno Con los actores A mí me pasa Lo mismo ¿Viste? Entonces yo creo Que tengo Que lo puedo decir Porque soy actor ¿Ves? Creo Que a mí Lo que me salvó Fue Estar detrás De cámara Poder tocar fierro Poder entender eso Poder bajar el ego ¿Viste? Que es algo En el ambiente actoral Muy difícil Y poder estar detrás De cámara Poder convivir En armonía Con técnicos Poder entender Ese lenguaje Poder cagarme de risa Hacerme amigo Me ha hecho Me ha hecho también Creo ser mejor actor Adelante de cámara ¿No? Porque cuando vos No tenés Esa formación Pasás a ser un actor Como un chico Pasás a ser Parte del mobiliario Parte del decorado Donde te agarran Los técnicos Y te ponete Yo soy un boludo Ahí Está parado Que va Entonces Cuando ya aprendés Compartís el mismo código lingüístico Con el técnico Ya es todo más relajado ¿Viste? Es todo más fácil Y bueno Lamentablemente Lamentablemente Desde mi experiencia Que no Que tampoco es que Todos los actores Vuelvo a repetir Me llevo muy bien Tengo amigos y todo Pero La mayoría La mayoría Son Son bastante soletes ¿Viste? Ya te digo No le creo a esa sensibilidad Chota De que Oye, el actor es muy sensible Ojo que Al actor se lo ama Al criado también Como dice el dicho La culpa no la tiene el chancho Sino el que le da de comer Se lo quiere cuidar Se lo quiere mimar Se le está dando Un trato preferencial Y después te sale ¿Viste? Como un chico malcriado Termina por no respetar a nadie Y a mí En lo particular Eso me da mucha bronca Justamente Porque siendo actor Y después de estando En la técnica Ver como también Me ninguneaban Y me trataban Como si fuera Un sorete ¿No? Y detectar eso Después Viste Es una mierda Y si uno Después es director Te tratan bien O sea Yo creo que La persona humilde Trata bien A todo el mundo ¿Viste? O sea Que sorete Que tenés que hacer Para portarte bien Por solamente O solamente Respetar al director Y al de Catering Tratarlo para el orto ¿Qué sé yo? Y haciéndome a culpa Ojo Y haciéndome a culpa Que yo también En algunos rodajes Por una cuestión O sea No me quiero justificar Pero también Viste Se escaldean las cosas Y me ha saltado El vivo Pero lo reconozco Lo digo ¿Viste? Sí Porque llega un momento Y desde la técnica También Desde la técnica También Pero bueno Nos quisieron Consolar Diciendo que las horas Que estábamos trabajando No eran las aptas Porque Cuando te pasás De revoluciones Pasan estas cosas O sea Lo ideal sería Laburar Más si estás laburando gratis ¿No? Estás laburando 8 horas O 10 horas Ya pasadas esas horas No es conveniente Porque Empiezan a fallar cosas Sí No nos olvidemos Que los aparatos Justamente Son tecnología Se quema Se rompe Y el ser humano Una vez que está laburando 12 horas 13 horas 14 horas 16 horas Por más que Que estemos haciendo Lo que nos gusta Lo que Lo que amamos También terminamos limado Y ahí se Está Mira ¿Qué mirás? Te desconoces ¿Qué pasa con Chatoamá? ¿Qué me mirás? ¿Sabes que Me dio mucha risa esto De que Y me parece muy Muy bueno Que el actor Cuando no sabe De audiovisual Y no sabe El lenguaje Es un mueble Y es así Te lo digo Desde DF Yo como DF He tenido que Verdaderamente Agarrar a un actor Como un monigote De los hombros Sí Sí, sí, sí Decirle Para acá está tu cámara Moverlo Ponerle una marca En el pie Y decirle No te muevas de acá Esa es tu posición Uno Moverlo para allá Posición dos Y posición tres Y ponerlo Y es una pérdida De tiempo Un poco No es tan mal Hacerlo Pero yo creo Como el director De fotografía Si va a hacer una toma En que se va a mover Primero El actor me tiene que decir Voy a estar echado Sentado O parado Para comenzar Entonces según eso Voy a estar echado ¿Dónde está la cámara? Un plano corto Ya sé más ¿Dónde voy a actuar? Dame Dame mi marca Dame mi luz Me escuchas Eso el actor Debería hacerlo solo Por ejemplo Debería ser una constante Entrar al plató ¿Dónde voy a estar yo? ¿Dónde está mi luz? ¿Cuál es mi luz? ¿Ese es mi luz? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué plano es? ¿Medio? ¿Corto? ¿Se me ven los zapatos? ¿Hasta dónde voy a caminar? ¿Este es mi marca uno? Amigo Un momento Ahorita te vamos a dar tu marca Entonces ya sabemos Que el tipo sabe El ejército de Klaus Kinski Decía que Kinski Llevaba un espejo Todo el tiempo Con él Entonces cuando se ponía Se miraba con el espejo Y veía si tenía luz O no tenía luz Y si no tenía luz Puteaba al camaroro ¿No? Y también el micro Y decía ¿Cómo está la toma? Sí El micro está muy lejos O sea Era un actor Que ya te jodía Ya te estaba exigiendo Sin ser director Entonces Yo como DF Creo Que un actor Tiene que ser Activo En el set Sentirse dueño del set ¿Dónde voy a estar? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Dónde está mi cámara? ¿Esa es mi cámara? ¿Dónde está mi luz? O sea No un monidote Uno, dos Mira por aquí Por aquí Ese es plano corto Ese es plano medio O sea Eso es importante Ese señal también Bueno Por eso Ya que está Dejame pasar un chivo Sergio Sarri Actuación frente a cámara Totalmente Esto que vos estás diciendo Lo enseño Justamente Por haber estado Atrás de cámara Luego sí He estudiado He hecho Intensivo De actuación frente a cámara Pero la escuela Más importante Que tuve yo Fue haber estado Detrás de cámara Y lo otro Que vos mencionaste Que no es un dato menor Después está El otro El que se pasa Y que ya parece Que quiere demostrar Que sabe Entonces Obviamente Somos seres humanos Es un quilombo Pero hay que tratar De equilibrar eso Podés Ya de entrada En el casting Antes de llegar al rodaje Decir que está formado Ante cámara Y ya está Con eso se va a entender Porque si no También puede ser molesto Viste Que vos llegues Y digas Bueno ¿Dónde está mi luz? ¿Dónde está mi cá? Acá sí A ver Bueno ¿Por qué? Bueno Basta Ya sabemos Ya sabemos Que sabés Listo Todo bien Pero dejá Dejá tranquilo Porque Claro No hay término medio Y cuéntame Aparte Del tema De la actuación Frente a cámaras O sea ¿Cómo es el abordaje Que uno tiene Con un guión? Porque Yo entiendo Que en el En el teatro Hay muchos ensayos Vas fluyendo El personaje Se va interiorizando Vas usando La misma ropa Hay una evolución En el cine No Mañana Se cambió La locación Se murió El perro Explotó La luz Mañana Va a ser En un parque Exterior El corte De la barba Y vamos a hacer Cuando Y qué haces Como actor Cómo Tomas O sea Cómo Funciona La cabeza De un actor Para lo visual Bueno Yo lo que les enseño A los chicos Es la estructura De guión De guión Cinematográfico Le enseño El arco Argumental Y el arco Actoral Y El guión Bueno Esta parte Ojalá que no se duerma nadie Con la explicación Lo voy a tratar de hacer breve El guión Al igual que un guión De teatro Está dividido en tres partes En tres actos El primer acto El segundo Y el tercero Entonces Lo que yo les enseño A los chicos Primero Es lo primero que les digo Una de las diferencias Más marcadas Que hay en el cine Y en el teatro Es que por lo general El 90% De las obras De teatro Te llevan Son Correlativas ¿No? O sea El personaje Se levanta Desayuna Después sale A la calle Se va a trabajar Y ahí Lo chupa Un extraterrestre Y después Bueno Tiene que vencer Al extraterrestre Y escaparse Pero ahora En el cine Es todo lo contrario En el cine El día uno De rodaje Seguramente Va a ser La última Hoja de guión ¿No? Si Hagamos de cuenta Que vos tenés Un guión Con cien páginas Lo más probable Es que grabe Cien Noventa y nueve Noventa y ocho Y noventa y siete Y que después Grabes Uno, dos, tres Porque lo más importante Para una producción Independiente O Mainstream O comercial Es tener el principio Y tener el final No te puede faltar el final Por un montón de cosas El ejemplo más Más fuerte Porque se te puede morir El actor Por ejemplo ¿No? Entonces Si o si Una película Tiene que tener el final Y el principio Y por eso se trabaja así Esa es la metodología Ahora lo que yo les enseño A los chicos Una vez que Guión de cine Es para que Actualmente Ellos aprendan A dividirlo En el primer acto En el segundo Y en el tercero Y que podamos Entrar En la sintonía De ese personaje O sea O sea Utilizamos el método De las acciones físicas De Stanislavski Para poder comprender Cómo voy a estar yo Sensorialmente Esencialmente Visceralmente Cómo voy a estar En la última escena ¿No? Entonces Les enseño Que La madre de todo Que es el teatro Que es un juego Tenemos que tratar De volver a ser niños Viste que el chico juega Y al momento de jugar Entra y sale del juego Es consciente De que está jugando Por ejemplo Está con un autito De acá Y la madre Lo llama a comer Dice Se va a comer Voy Y sigue jugando Termina Y se va Se va a comer Entonces Tenemos que saber Entrar y salir Entrar Y salir ¿No? Entonces Teniendo en cuenta Esa Metodología Va a ser mucho Más fácil Que el primer día De rodaje Vos entres En sincro Con lo que le está Pasando a ese personaje El último día De rodaje Para mí el cine Es como robar un banco Primero tienes que tener El plan Luego los especialistas Luego hacerlo Porque no se repite No vas a repetir La escena Otro día Lo vas a hacer Todos los días Y luego que tienes El botín Tienes que cortarlo Y distribuirlo Y esconder No sé Pero a lo que voy Es lo siguiente Esa es mucha experiencia Esa es el secreto De mi éxito Pero me parece interesante Porque siempre Es una película De este Una película De un banco Y me di cuenta Que era lo mismo Porque igual Alguien ve el banco Después comienza A buscar a los especialistas Hasta que No Es lo mismo Es lo mismo Entonces El plan es lo más importante Y el actor Y el actor es uno De los especialistas Entonces ¿Qué onda con el guión? No todos los directores Estaban a hacer un buen guión No todos los guiones Le dan al personaje O sea ¿Cómo Cuando el actor Agarra un guión Dice ¿Qué será esta cosa? O lo mira así ¿Cómo ¿Cómo Es ese Momento Con el guión? Cuéntame Bueno La primera idea Para mí Es fundamental Donde uno Lo lee Como Como espectador ¿No? Siempre le digo A mis alumnos Que no cometan El error De leer sus partes Porque Esa cagada También me la mandé De leer De buscar Solo mis partes Y de esa manera Actúo como un robot No entendiendo nada Yo ¿Sabés qué Hago ¿Qué analogía hago? Hago Que el guión Que la historia Es lo mismo Hacer un trámite Eh Gubernamental Es como ir a votar O es como ir a hacer Un trámite en la ANSES Sacar la jubilación Algo por el estilo Cuando vos Puedes saltar Claro Cuando vos Cuando vos Vas a votar Por primera vez Viste que vas Con un papelito Todo anotado Viste Que te dicen Bueno Vos tenés que ir al padrón Buscarte en la lista Mesa 8 Y no sé Orden 160 Claro Y cuando llegás A la escuela Lo primero que haces Es preguntar ¿Dónde están las listas? Y vos las viste A las listas Que están ahí Pero como no querés Hacer cagada Viste Preguntás igual ¿Dónde están las listas De los padrones? Ahí Ah Acá la viste Te buscás igual Ya sabés Que tu mesa Es Porque ya lo tenés anotado Ya te lo anotó Tu mamá Tu abuelo Viste Te anotó que estás En la mesa 8 En la orden 160 Y entras a la escuela Y ponele que la viste Y sin embargo Le preguntás igual Al policía Sigue la mesa 8 Y allá Y bueno ¿A qué voy con eso? Que una vez que vos fuiste Votaste Y ya entendiste Cómo es el trámite Después salís Tranquilo Contento Habiendo entendido Cómo es todo Y después le toca a otro ¿No? A un pariente A un sobrino O a un vecino Que tienes que ir a votar Por primera vez Y te pregunta Che ¿Cómo es el trámite De votar? Una pavada Es re fácil Va Te buscás Ves que te lo anoto Y se lo anotás Entonces Entender Un trámite O sea Entender el guión Es lo mismo Que entender un trámite Una vez que vos sabés El rol Que cumplís En la historia Que vos sabés A qué estás jugando Ahí adentro Desaparece el guión Y aparece el sentido común Del personaje Ya empezás a pensar Como el personaje Por ende No hace falta Que estés atado A lo que dice El guión Si bien es cierto Que hay frases Y hay cosas Que sí o sí Tenés que decir Que no las podés Cambiar No las podés Desordenar Porque va a perder La esencia Por lo general En la mayoría Del film Del rodaje Del guión Podés Decirlo Como te salga Como le salga El sentido común Del personaje Porque muchas veces Esto es prueba y error El guionista Escribió algo Que se imaginó Pero después Llevado a la práctica Se dan cuenta Que no Que no es así Que la voz Del personaje Es otra Que el sentido común Es otra Y eso puede pasar Claro Es verdad En el rodaje En el rodaje Hay otro Proceso creativo El primer proceso Creativo Es el guión El segundo Es el rodaje El tercero Es la edición La edición Es un proceso Creativo Muy interesante Cuéntame Cómo Es la relación Del director Actor Director Cómo lo ves Como tu jefe Cómo ves Al resto del grupo Cómo ves Al DF Cómo te ves Tú el rodeado De toda esa gente En el medio Director El productor El DF El audio Bueno Yo tengo la facilidad De caerle bien A todo el mundo Porque soy un ser Muy adorable No, bueno, bueno Ya Hablando 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 en serio No todos los directores Son iguales O sea No voy a decir nada Que no se sepa Esto es una cosa Trillada Y con cada uno Pegás Onda Distinta ¿No? Pero por lo general No Nunca me pasó De verlos Como mis jefes Aún Cuando He tenido Trabajos Remunerados Y cuando estoy hablando Remunerados Estoy hablando Trabajos por Inca Acá En lo que es Argentina Por el Instituto Nacional De Cine Y Artes Audiovisuales Pero justamente Por haber tenido Una relación En este caso Que vuelvo a nombrar A José Campuzano Como yo ya venía Con una relación Así de camaradería De amistad Por decirlo de alguna manera No, nunca lo vi Como Un jefe Que Sí señor ¿Viste? Así como 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 se entiende Un jefe ¿No? Viste que Por lo general Tenemos la concepción De que el jefe Es una artiva Una mala persona Que bueno Pero estoy ahí Porque me paga Bueno No, no, no Con Campuzano Me fue un placer Realmente Trabajar con él Que la mayoría De mis trabajos Comerciales Son Son con él ¿No? Que fue un trabajo Pago Donde he cobrado A Grinaldo También Y todo eso Y la verdad que Muy, muy agradecido ¿No? Es más Tengo que hacer mis papeles Para cobrar repeticiones También Y demás Y la verdad que Trabajar con él Es un Es un placer ¿No? De hecho Experimentos Audiovisuales Donde no había guión Donde solamente había Disparadores Y en base a la personalidad De cada uno Él se imaginó Bueno Sergio da para este personaje Entonces se lo doy Y más o menos Le digo Cómo va la historia Y en base a eso Improvisamos Ahí viste Ahí se mezcla un poco Lo teatral Lo audiovisual Y bueno Esa película Ha salido En dos formatos Estoy hablando De que en el formato Tradicional La película se llama En la frontera Y paralelo A esa película Se hizo En los ojos De Verónica Es una película Para verla Con Casco 3D De realidad virtual Ah De realidad virtual Video 360 Sí, sí, sí La realidad virtual Es generada Desde cero Por eso Se llama Realidad virtual Son Esquitos dibujados Ahora El video 360 Es Cómo captura Esta cámara En 360 grados Lo que tenía bueno Es que Las dos películas Vos las podés ver Por separado Pero si ves las dos O sea Primero una Y después la otra Una completa A la otra película Mirá vos Lo que se ve Por ejemplo En el formato 360 Eran los Fueras de campo Que vas a poder ver Flashbacks Que vas a poder ver Sueños Y por qué En la película Tradicional Ese personaje Llegó a donde llegó Y la verdad Que fue una experiencia Muy linda Muy hermosa Y siempre agradecido Con José Por haberme dejado Participar De eso Y del Cluster Que es Bueno Esta reunión De audiovisualistas Donde surgen proyectos Y gracias a que existe Ese sector Es donde Pude estar detrás De cámara Pude tocar fierro Y poder hablar Con fundamento ¿No? Porque Bueno Con vos No sé si la gente sabe O qué Bueno Pero hemos Trabajado también En su tema También Sí Como extras Como extras Y claro Y la verdad Es que No sé Cómo Cómo explicarlo Pero Lo que vivimos Como extras Bien nosotros Con otra mirada ¿No? Con una mirada De realizador En tu caso De director En el mío Como actor Veíamos todo No estábamos ahí Pasivamente Totalmente Todos esos fierros Todos los cacharros Todo ese circo ¿No? Y luego Me di cuenta Que con el cine comunitario Se puede lograr Esas cosas Sin necesidad De poner Tantos millones Y millones Totalmente Totalmente Es cuestión De hacer Como dijiste vos De ser organizado De tener Un buen plan De rodaje De adaptarte A lo que tenés ¿No? No vas a escribir Star Wars No No vas a poder Porque existe Este cine Que dicen El cine Pochoclero El cine Que los hacen Para los éxitos Y para No Existe también Otro cine Que es como Muy parecido A lo que son Los premios Un cine Que es como Un cine De alguien Mirando una pantalla Y un pie Y los pensamientos De uno Y es un cine Muy aburrido Y está el cine Independiente Que también Tiene sus problemas Sus falencias Como que dicen Que hay un público Para cada cine Y todo eso ¿No? ¿Tú crees que el cine Independiente Aporta O qué es lo que Cómo ayuda El cine independiente Al cine Esa es una pregunta Extraña Porque Todo el mundo Puede hacer cine Ahora ¿No? Antes no Antes tenía que Le decirme Y mandarlo a revelar Ahora no Ahora Hay películas Para YouTube Hay películas Independientes Con un celular Sigue estando El cine Pochoclero Pero ¿Tú crees que Todos estos cines Han ayudado Al cine En sí? O sea ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ves Todo esto? Porque a mí A mí me da Por ejemplo De decir Bueno el cine Independiente Tiene cosas buenas Pero falla En unas cosas Técnicas De terror El cine Pochoclero Tiene todo técnico Bueno Pero las historias Son malísimas Las historias Son muy malas El cine Medio cheto Tiene muy buenos Tomas Muy buen ritmo Pero es aburridísimo Los guiones Son lo más aburrido Que puede existir ¿No? Entonces Yo sé que tú Has estado más En cine independiente Pero como ciudadano Como persona Como amante del cine Como alguien Que de repente Paga una entrada O te pones A una película Argentina ¿Cómo sientes En esos últimos años Esa evolución Del cine Esos nuevos medios Esa nueva No sé Toda esta revolución ¿Cómo la ves? Bueno Yo creo que el cine Porno Ha revolucionado Por supuesto No Mirá Has nombrado Muchos estilos Muchos géneros De cine Y creo que Le dio al espectador Más posibilidad De elegir ¿No? Más posibilidad Bueno Veo algo Pochoclero Veo algo Más Más profundo ¿Qué pantallas? ¿No? Hoy estuvimos hablando De YouTube Hay un montón De plataformas También Donde ver cine Claro Entonces creo que hoy El espectador Ha salido ganando Porque tiene Tiene opciones Tiene opciones Para ver Lo importante Es que Si la persona Tiene La curiosidad De explorar De ver Bueno Y tiene la Para eso Hay que tener La cabeza abierta ¿No? Yo la verdad Que En cuanto El cine Ya arranqué Diciendo ¿No? Veo de todo Veo de todo Es muy similar A lo que me pasa Con la música No tengo Un estilo O sea Porque realmente Me gusta Y No me gusta A mí caer En el Elitismo De decir Por ejemplo La cumbia Que es una Porque Donde suena Un cumbión Se me mueve Solo ¿Viste? Y empiezo Y eso creo Que te guste La música Que si suena No sé Halloween Empieces A mover La cabeza Así Y que si suena Baila Al ritmo De San Martín ¿Te acordás? Que nos hemos cagado De risa De esas cosas Entonces bueno Tener un amplio Abanico Para poder disfrutar Todo No tengo nada Pero no tengo nada En contra de las personas Que solamente Consumen un género Lo que si me molesta Es que La gente Por consumir Un determinado Género Desmerite al otro O le tire mierda Al otro Con Úrsula Con Úrsula Con buscar Irnos a cineclubs Y ella Pues Es este Muy directa Con sus cosas Muy rápida Nos fuimos a ver Neocinema Brasilero Grube Rocha Unas cosas así Muy raras Y Y Y Y de verdad Que era como Yo volteaba a ver A los demás En el cineclub Y todos eran como Gente con vino Así ¿No? O sea Y yo decía Yo no podía Contener el sueño Una cosa que me queríamos atar ¿No? Y nos paramos Nos fuimos ¿No? Y ya después Ella nunca más Fui al cineclub ¿No? Había unas cosas Que son infumables ¿No? O sea Hay mucho caretaje Te parece En las escuelas de cine A mí me pasó Estar en algún par de escuelas de cine Y gente De hablar Sí El cine ruso Esto Yo te apuesto Que a alguien me digo Vamos a ver El Potenkin Otra vez Y nadie lo va a ver O vamos a ver Solá Y vamos a ¿Por qué no? O sea En verdad ¿Tú qué opinas de esto De a veces Caretear con el cine O querer buscar de repente Un caché con el cine O esto? A mí me parece que pasa un poco ¿No? Claro 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 que pasa Eso es la presión social La presión social Hace que vos Tengas que decir Que te gusta tal o cual cosa En las redes sociales Se ve mucho eso Se ve mucho tipo Cuarentón Y cincuentón Haciéndose el millennial Yendo para las mismas corrientes Que están Y que Cuando después se dan cuenta De que ya Queda ridículo De que está mal Bueno Terminó siendo una burla ¿Viste? A vos mismo Porque Lo que tomaste como A ver Yendo a esto del cine Que vos decías Hay un ejemplo Hay una película De Woody Allen Que no sé cómo se llama No me olvidé Que la vi una vez Justamente Porque Yo he de ver esas películas Pero como vos dijiste Las veo una vez O dos A lo mismo Y nada más Hay una película De él Donde él Era justamente Un director De cine Un camarógrafo Un camarógrafo O director Donde Fue al oculista Y tenía un problema En la vista Y No sé qué gotas Le pusieron No sé cuánto Y Y los planos Salían todos mal No me olvidé Nada Estaba todo Enfocado Todo mal Que bueno Resulta que Por el nombre Que este director Tenía Y por la fama Que este director Tenía Cuando presentó La película Que la película Sería desenfocada Y mal ¿Viste? Desencuadrada Fuera de foco Y no encuadro Todo el mundo Se miraba ¿No? Y Bien 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 Lo que te pare Contar ¿No? Con esto Y todo el mundo Explodiendo Y bueno Esa es la presión social De decir Che Tengo que quedar Cool Tengo que quedar Como un capo Y te vuelvo A reestirar Hay personas Que 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 Les gusta Y está Está perfecto Yo simplemente Aprendí Hace mucho Ya A ser fiel Conmigo mismo Y decir No mirá Yo soy cuadrado Soy válido Soy chato No me interesa Todo bien ¿Viste? No me tires Mía para mí Por verla El problema Está cuando Uno bardea No Yo veo Este cine Y Es como decimos acá Después te llama Tinelli Y vas a bailar El tema De los críticos De cine Las artes Grandes Mayores Son siete En realidad Son seis Con el cine Pero el cine De dos Pero Todas las artes Las puedes hacer En una caverna Bailar Lo hacías en una caverna Dibujar Lo hacías en una caverna Música Lo hacías en una caverna Historias En una caverna O sea Contar historias Danza También en una caverna O sea Escultura Si no con qué O sea Ya estaba De las cavernas Estaban los artes ¿No? Ser crítico De música Hay que saberte La pentatónica Del modo No sé qué cosa Crítico de literatura Imagínate Te mandan un libro De un tipo Que ha hecho 500 horas Leerte 500 horas Un crítico De no sé De pintura Tienes que saber El óleo Pero un crítico De cine Que hace 150 años Hacemos películas Y se ven tres películas Y son críticos De cine Ni siquiera han agarrado Un fierro Es muy interesante Esto de cómo El arte Del cine Hay mucha gente Que está Sin peso al pedo ¿No? Porque yo digo Yo soy un crítico Yo soy un crítico De música Así Algo sabrás tocar O sea O no Crítico de literatura Imagínate Un crítico O sea Por ahí de la pintura De repente Ahora pintan Cualquier cagada Pero Pero un crítico De cine ¿Cómo ves a los críticos De cine tú Cuando hablan del cine El cine independiente Los festivales ¿Cómo los ves a ellos? No Entiendo Una vez Fui a una Charla de crítica De cine Y Los locos Bueno Tienen que defender Su postura ¿No? Entonces Mostraban Todas las materias Que tienen Y tienen Casi las mismas materias Que tiene un director De cine Con la diferencia De que Ellos no hicieron cine O sea Tienen la teoría Pero No la práctica ¿Me entiendes? O sea Es como decir Bueno Voy a ser crítico De ¿Qué sé yo? De boxeo Porque Sé cómo es el Ya Sé cómo es esto Sé cómo es lo otro No, andá a guantear No, no, no No voy a guantear No, no, no Yo me quedo acá Eh Qué sé yo Eh Depende Qué crítica sea Con qué Intención sea Eh Me parece que Que nada ¿Qué te puedo decir? Una persona Que no pinta un cuadro Pero que critica el cuadro Es porque Porque tiene la teoría Igual Eh Es una profesión Que ya está instalada Hace tiempo Entonces No, no No van a dejar de estar ¿Viste? Así que me parece que Que nada Que hay que convivir con eso Y Y yo no le daría bola Yo no le daría pelota ¿Viste? Ni a las buenas críticas Ni a las malas críticas Le daría bola A A decir Hablarlo mal De pronto A lo que es el bordero Lo que es La La gente Las entradas Si la Van a ver Si las recomiendan No las recomiendan Por lo general El gusto del crítico No es el mismo Que El gusto De la gente Y esto es interesante Porque Voy a poner un ejemplo Con YouTube Eh Yo por ejemplo Como bien decía Yo no sé editar No No soy Un Un experto En edición Pero cuando hablo Con colegas Eh Que son creadores Audiovisuales Porque son Directores de cine Me dicen Bueno Mejorar el sonido Que la imagen Que esto Que el otro Fijate acá Cuando pica Bueno Un montón de tecnicismo Que a mí como actor Me marea No entiendo Y Y no me gusta La verdad que no quiero Hacerlo Y después Te das cuenta En los comentarios De la gente Que la gente Le chupa un huevo Si un frame Está pixelado Si el video Está en 360 O en 1080 Si se escucha Bajo Si se escucha Alto Lo importante Es el contenido Que es lo que Yo estoy contando ¿No? Entonces Que con una película Me parece Lo mismo El crítico Que critique Todo lo que quiera Porque después Eh Que quiere decir Que él está Por encima No solo del director Sino de la gente Que se cree En un planeta Como el doctor Manhattan Y que se vayan Allá ¿Viste? Y que se Daban Que eran Entre ellos Yo le pregunté Esto a un director Acá A Manuel Siles Sobre la crítica ¿No? Y él me decía Que el crítico De cine Tiene que acercar La película La película A la gente ¿No? Tiene que Que facilitar Las personas El entenderla Y el querer A ver La película O decirlo Más o menos De qué va la cosa Y no ponerse Pues en el plan De decir Que la dialéctica Que la semántica Que la física Cuántica ¿No? ¿Qué tienes Que tener Para ser actor Yo te hago Un chiste Dice que Un tipo Se va A la escuela De árbitros De fútbol Toca la puerta Y dice Si quieres Ser árbitro De fútbol Pase por acá Siéntese ¿No? Se lo sientan ¿Dónde me escribo? Un momentito Pero eso Entra Y le dice Ey Acá ha llegado Un hijo de puta Un estúpido Inglésis de mierda Sentado acá Que quiere ser árbitro Y el tipo se para Y dice Señora ¿Por qué me está insultando? Dice Mira No tienes condiciones Mejor ándate No vas a ser árbitro ¿No? ¿Qué necesitas Para ser actor? Tú le puedes Dice a un chico Mira Tú no No ¿Existe eso? O sea Es como que No sé Tú te vas Quieres Quieres ser violinista Y te dicen Tarar Y tú dices Tú Tú No Tú no puedes ¿Existe eso? O tú puedes ser actores Mirá Voy a decir algo Que está súper trichado Creo que es muy cursi Lo que voy a decir Pero No solo para ser actor Sino para ser Lo que sea en la vida Tenés que tener Pasión Pasión por eso Tenés que tener Ese espíritu La vocación Es eso Es algo Mágico No sé No se explica Yo le digo A mis alumnos Que hay que tratar De estar A la altura Del deseo A la altura De las ganas Porque muchas veces El sueño Que vos tengas Se puede llegar A superar Y hay que ver Si uno está preparado Para todo lo que Lo que se viene No importa Si es actuación Si es boxeo Si es lo que sea Bueno Hablando de boxeo Yo pongo un ejemplo Le digo Pasión es Saber que Te vas a enfrentar A Mike Tyson Y aún así Sabiendo que Te va a cagar La trompada Bueno Estás igual Ahí Viste Frente a él Y tenés Muy pocas posibilidades Entonces ¿Qué motiva A un boxeador A pararse Enfrente De un Mike Tyson Muchos pueden decir Uy está loco Es la pasión El amor Que vos le tenés A eso Y para eso Tenés que estar A la altura Ahí se sabe Si a vos te gusta O no te gusta La actuación O el boxeo Si en la primera de cambio A vos te hacen pelea Con Una vez que ya Estás formado Y tenés en frente A Mike Tyson Y decís no Bueno Entonces no soy Boxeador No querés pelear Con gente Que está por debajo Tuyo Y así cualquiera Bueno Esto es lo mismo Tenés que tener Vocación Tenés que tener Pasión Para lo que sea Tenés que tener Pasión No hay otra cosa Viste Yo he laburado En miles de laburos Gratis He gastado plata He perdido plata He perdido Mi tiempo Es un punto Más valioso Que Que la plata Dos horas de viaje Para después No grabar Nada Volverme a mi casa Cuatro horas Al pedo Con lo que significó Haber leído Un guión Que Pude haber visto Tranquilamente Me pude haber visto X video Y no Estuve Ahí Leyendo Horas Y eso ¿Qué me lo devuelve? Pero bueno Ya está Lo hice Porque me gustaba Creía en el proyecto Pero tenés que saber Que si te decás a esto Te va a pasar eso ¿No? Y bueno Nada Listo A otra cosa Después ya te vas poniendo Más pillo Y el casting Lo haces vos Ya escuchás a la persona A ver cómo te habla Ese director Qué es lo que quiere Si está más Preocupado Por la selfie Por las redes sociales O está preocupado Por sacar El proyecto Adelante Entonces vos decís No Yo con esta persona No laburo más O con alguien Que es similar Así Claro Que se quema con leche Y ve la vaca y llora Vos ya elegís Pero no por Por forro Ni por digo Sino porque Tu tiempo vale Y si bien es cierto Que nosotros No llevamos Una cámara No tenemos que cuidar Un Como en tu caso Una cámara Una luz Un trípode Pero me tengo que cuidar yo Entendés Tengo que cuidar Mi tiempo Que estoy yendo ahí Que no estoy con Con mi mujer Con mi hija Para un proyecto Que es tuyo Que está bien A mí me gusta Pero así tiene que ser Hay una parte Del trabajo Que Que no es mágica O sea Hay una parte Muy interesante De cuando uno comienza Un rodaje Y comienzas Pero Al otro día Otra vez Al otro día Otra vez Y termina siendo Como una especie Como el que va A la oficina También Termina el arte Entre comillas O esta profesión Termina siendo Como un poco Que haces lo mismo Siempre Y eso También desgasta Mucho O sea Yo me acuerdo Que en el Rometrajo Que trabajamos Con la directora Cynthia Glesser Yo llegué A la última jornada Fueron 17 jornadas Por los domingos Ni siquiera Juntas Y La asistenta A dirección Agostina Este En un rato Me dice Estás mirando La hora Me dice Yo le digo Si Tu nunca habías mirado La hora Me dice Y le digo Es que ya estoy cansado Ya 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 Quiero que Termine O sea También necesitas Pasión Para aguantarte Todo un rodaje O sea La pasión También es Aguantar Otras cosas O sea No solamente Es la parte Brillante También hay una parte Complicada Del trabajo Por eso Por eso te decía Que Si no Sos un apasionado Viste De estas cosas Que no te las vas a fumar Que lamentablemente Forman parte No todo es color de rosas Y bueno Hay cosas que forman parte Del rodaje Del oficio Fumarte A un actor A un pelotudo O a una pelotuda Que se yo Lo que sea Pero bueno Vos estás ahí Por tu trabajo Si se da Que estás En un ambiente Ideal Perfecto Bueno Mucho mejor Obviamente Pero es muy difícil Igual O sea Me quiero escraer Un poco más con esto Yo como director También Porque Como que el rodaje Tiene Tiene partes ¿No? Comienzas muy arriba Después bajas Después se hacen unos grupos Después se hacen otros grupos Hay mucho movimiento humano Dentro de ¿No? Y otra cosa Que también era Que te quería comentar Cuando tú comentabas Que uno también Como profesional Pone a prueba El director ¿No? Tú me decías Yo vi de rodaje Donde yo estaba Por encima Sin hablar con ego Sino simplemente Por encima De los conocimientos De otros Este Es cierto Y desde todos los puntos De vista Por ejemplo Yo como director De fotografía Me dicen Pon la cámara aquí Las luces Las pongo Y después me dicen No, no, no Vamos a otro lado No, no, no Que A ver ¿La tienes clara o no? Entonces Es muy fuerte Las tensiones Que existen Hacia los directores Hacia los demás Entonces Es muy importante Yo creo Que en el tema De la actuación Frente a cámaras Que los actores Sepan También En qué momento Callarse la boca También Porque hay problemas Que son Que no tienen nada Que ver con ellos Por ejemplo ¿No? ¿Te has dado cuenta De eso? ¿A ti te ha pasado Eso? Que te estás Plotando todo Y tú estás En el medio De El audio Grita por acá Y esto También hay un manejo Humano Que me parece Muy interesante Que el actor Debería saber ¿No? Este ¿Qué te parece Esto De saber manejar La tensión En el set? O sea Tú me hablas De la pasión Pero como tú dices En un momento Todo se va a la misma ¿No? Y la pasión Que es hacia adentro Hacia afuera ¿No? ¿Qué tiene que hacer El actor? No sé si Entiendes por dónde voy Sí, sí Cuando yo te dije Que he cometido Errores también De pedantería Me ha pasado Justamente Por este ejemplo Que hoy hablamos De saber De haber estado En la técnica Y bueno Viste el ejemplo Que dije De votar Que una vez Que aprendés A votar Le explicás Al otro Esto es una Y muchas veces Justamente Por O sea Por no estar Ubicado Justamente Por ser un desubicado De entender Que voy a actuar Y que si veo Porque lamentablemente O sea Esto pasa También porque Como dijiste vos No sé si decirlo Que estaba sobrecalificado O qué Pero me han tocado Rodajes donde El camarógrafo La camarógrafa Los técnicos Eran Principiantes O No sé Viste Me exaspera Eso también Tiene que ver Por El temperamento De uno Y cuando Veía ciertas Inoperancias Decía bueno A ver Me permitís Yo Estuve acá Porque estuve en la técnica Y después Un poco más Terminaba Dirigiendo Todas las películas Viste Entonces Claro Hice un sketch De eso Cuando tenía Un canal De YouTube Con un compañero Con un ex Compañero Que se llamaba Humor audiovisual S.U.S. Humor audiovisual Donde Después Si Con edición Si lo querés buscar Te lo pases Si lo vi Si lo vi Si lo vi Lo hacías con Sergio Con Sergio Balaz Donde El plano Arrancaba Parecía que un director Estaba dirigiendo Porque era así El plano Vos tenés que hacer esto Vos tenés que hacer lo otro Y pum Se abría el plano El de Catering El cocinero de Catering Le estaba diciendo Al actor Cómo tenía que actuar Después Yo le decía Al DF Cómo tenía que Iluminar Y terminaba dirigiendo Él Y bueno Eso fue un poquito Mea culpa ¿No? Porque Claro Uno tiene que estar Ubicado Tiene que estar ahí Y aprendí algo En el clúster Que Fíjate que piola Esto Esto lo aprendí De Federico Jacobi Un director Donde Para demostrarle A una persona Que está equivocada No le tenés que llevar La contra Tenés que hacer Lo que la persona Te está diciendo De esa manera La persona La persona No va a tener A quien echarle La culpa Porque si vos Me decís a mí Que yo ponga La luz A la izquierda Y después salió mal Hay sombra Lo que sea Y el director O el DF No, no A quien le va a decir Le va a decir Che Vos me dijiste Que ponga acá La luz Ahora Si vos le querés Advertir a la persona Pero esta persona No te hace caso Bueno Es otra cosa Vos tenés que hacer Lo que la persona Te dice Ya cuando No entendió Viste Que vos le querés Dar una sugerencia Y sale mal Bueno, listo Yo con esta persona No hablo más Hago lo que me dice De hecho Bueno Acá Mi hija Es muy fanática De Queen De la película Y bueno De la banda De Freddie Mercury Y todo Y hay una parte Donde No sé si viste La película Bohemian Rhapsody Donde Freddie Mercury Se amiga de nuevo Con la banda Y les dice Bueno Me fui acá Me fui allá Y cometí Un error Le dije A esta persona Que hicieran Lo que yo quería Que hagan Lo que yo quería Y el problema es Que lo hicieron Entonces Ahí está el problema Viste Que cuando Entonces Lo mejor es No llevar la contra Y no llevando la contra Le está demostrando A la persona Que Que no Viste Entonces ahí capaz Que aparece Una humildad Y decir Bueno A ver Que me sugerís Y es otra cosa Y ahí vos también Con humildad Y decís Mirá La luna a la derecha Acá ya Y bueno Es una relación De confianza Finalmente ¿No? Porque a mí también Me parece Que Agregando un poco Este Siempre como el director Hay que tener código ¿No? Entonces como el director Te dice Mira hay que poner la luz acá Tú te acercas Y le abres al oído ¿No? Y nadie te va a decir nada ¿No? Porque es DF No puedes poner tampoco Al director en evidencia Que el tipo no sabe Porque hace todo lo que puede ¿No? Entonces este Yo creo que parte del lenguaje Es decirle Mira voy a hacer tal cosa Ya ¿No? Y bueno Ya Y ganarte la confianza Al director Porque Hay que ponerse a pensar Que el director Tiene mucha presión Y está cansado Y todas estas cosas Entonces La humildad Y sobre todo Creo que En el En el El centro de rodaje Lo que tiene que haber Es mucha camaradería ¿No? Querer al otro ¿No? Que es crearle la onda al otro Y la única forma De querer al otro Saber lo que el otro hace Es haber alguna vez Agarrado su remo ¿No? Y darte cuenta que El de audio está Horas así Y Y Y Y los de cámara También Que se acaba la batería Que se acaba esto Que se acaba la luz Que la Entonces Uno también tiene que ponerse Un poco en los zapatos Del otro Porque finalmente Como tú dices El cine Igual que un grupo De rock Es Yo como director No puedo hacer O sea Tengo una idea del arte Pero una directora de arte Sabe más Yo tengo un personaje Pero Se lo de un actor Y el actor Lo va a hacer Entonces Yo como director Tengo simplemente Algunas cosas en la mente Pero Necesito a mi grupo Sin ese grupo De creativos técnicos Porque son creativos técnicos Son artistas técnicos Este No se puede hacer nada ¿No? Entonces Yo creo que El cine Es muy humano Hay muy poco tiempo Y Y Lo que más Debe haber es Querer al otro ¿No? Como que esta empatía Por los demás Y Querer a los demás ¿No? O sea Que es Me incompatible con el ego ¿No? Que hay también Mucho ego En este En este mundo ¿No? Bueno Alfred Quiero agradecerte Este Este Streaming Bueno Streaming no Este Porque es un vivo Pero Este Este Zoom Que hemos hecho La verdad que Fue muy ameno Bueno Si de algo sirve La tecnología Es para esto ¿No? Para acortar distancia Así que la verdad que La pasé muy bien Muy bien Tan bien como si hubiese estado En la mesa De Mirta Le Grande Eso ha sido Un halago Es un halago Muy grande Para mí Mi hermano Olvídate Olvídate Sergio Sarria Muchas gracias Un abrazo grande Desde acá Todo lo mejor Nos estamos viendo pronto Hasta la próxima Chao mi hermano Un abrazo Chao Chao